Vecinos del fraccionamiento Revolución en San Pedro Tlaquepaque bloquearon la carretera a Chapala a la altura de la calle Constitución de 1917, en demanda de que se detenga el proyecto de habilitar un corralón en un terreno estatal donde les prometieron un parque. Con lonas, pancartas y consignas, frenaron el ingreso de vehículos procedentes del periférico o la zona del aeropuerto hacia Guadalajara por más de dos horas. Personal de Asuntos del interior del gobierno del estado acudió al hogar para negociar con los manifestantes y pedir que se retire el bloqueo de la carretera para negociar sus demandas, pero los vecinos rechazaron la propuesta y el bloqueo sobre la carretera a Chapala se extendió por media hora más.